La carretera 165 que conduce de Levitown hacia Dorado. La esposa de la víctima fatal, identificada como Heidi Urrutia Otero, de 33 años, quien viajaba como pasajera en el vehículo Chevrolet Glacier, resultó gravemente herida. La mujer está embarazada. El vehículo, las dos personas que iban en el mismo, pues quedaron pilladas. El señor que iba conduciendo ahora mismo, un señor de mayor edad, pues quedó pillado, fue sacado por el personal de emergencia médica y rescate, siendo transportado hacia el hospital de Toa Baja. Mientras la polis indicó que el exceso de velocidad aparenta ser el detonante del trágico accidente. El conductor de una guagua, este, Dodge Ram, color negra, venía en dirección de Levitown hacia Dorado. Este, en el área panorámica aquí de la playa, pues había un vehículo, este, estacionado a la orilla. Este, este vehículo Dodge Ram, este, aparentemente venía a velocidad, este, mayor, dando que fue impactar al Hyundai Color Loro que está ahí en la orilla, este, por la parte posterior. Y este, a su vez, pues tira a su lado izquierdo, va a descargar el contrario del vehículo que viene en dirección de Dorado hacia Levitown, que es una Chevrolet color vino. El conductor de la guagua Dodge fue identificado como Mara Costa Rodríguez, de 27 años. De acuerdo a la escena, la policía llegó a la conclusión de que no guardaba una distancia prudente en relación al vehículo Kia, por lo que impactó al auto compacto y, posteriormente, al aguagua blazer con el fatal saldo reportado. El auto dorado Kia era conducido por un turista identificado como Washington Troy, de 35 años. La carretera 165 fue cerrada al tránsito vehicular. Una mujer de 33 años que resultó gravemente herida en el accidente fue estabilizada aquí en la escena. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia aérea al centro médico de Río Piedras. Las autoridades evaluaban la posible erradicación de cargos en contra del chofer de la guagua Dodge. Como parte del protocolo investigativo, se realizarían pruebas de alcohol. Maritza Cañizares, Noticentro.